Y bueno, queremos invitar a toda la comunidad para este viernes 2 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, a los festejos por los 130 años de la Escuela Pueyrredón. Más o menos, como te voy a comentar, va a tener una parte formal el evento, a partir de las 10 de la mañana, con presencia de las autoridades gubernamentales, también autoridades del Consejo de Educación, que nos van a estar acompañando, y para contarte más o menos, también va a estar presente el presidente del Club Estudiante, que es el padrino de la escuela, que también nos va a acompañar, el padre Miguel de la Iglesia del Carmen, va a estar el escritor Edgardo Páez, que es el autor del libro Huellas de Puerto Viejo, donde también en su libro habla de la escuela, o sea, de la historia de la escuela. ¿Hasta qué hora será este encuentro, por lo que respecta en el periodo de mañana? Y a la mañana, a partir de las 10, y se calcula hasta las 13 horas, tiene una parte formal, o sea, que también va a haber numeritos dentro del acto, y después, llegadas las 13.30, empieza la peña de la escuela. Y que nos va a contar aquí, también, otra referente de la institución. ¿De qué va a constar el encuentro, ya ves, pensando en la siesta tarde? Bueno, nosotros pensamos, aparte del acto formal, un espacio donde nosotros podamos disfrutar, no solamente nosotros, sino también la familia, y toda la comunidad que nos venga a acompañar en este día, que para nosotros es muy importante, son 130 años, y que se cumple una sola vez en la vida. Así que, nosotros, bueno, invitamos muchos artistas, y también se van a estar presentando con algunos números, los mismos estudiantes de nosotros, las maestras, los docentes, quisimos compartir números armados, como por ejemplo, algún bailesito de folclore norteño, o también las chicas de jardín. Y también tenemos invitados a la orquesta de flauta traversa, también está el ballet municipal, artistas folclóricos, como Tierra Nativa, es uno de los grupos de música que nos va a acompañar. Está la batucada imperial, invitada, y está Aldana del Mestre, que es una profesora de danzas árabes, que también comparte como una relación en red con la escuela. También están invitados unos grupos de reggaetón y el ballet Pueyrredino. El ballet Pueyrredino somos un grupo de docentes que nos reunimos para hacer una presentación en esta ocasión, digamos.